Música Dulce tu voz me cautiva, mirada que hipnotiza Y esa risa me desarma y me furtila Perdido amor que afubila Triste mal y tu nacido, maltrato que yo hice canción Para desahogar mis vidas, revocarte mi condena y tu recuerdo Mi dolor, ay malvada mía Mala mujer y me broma que el sentimiento Tiempo que iba a devolver, ay malvada mía Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver Comencé sin darme cuenta, amor Dos y dos de tu encanto Y no era nada tanto Me enganché, mandé la cuenta ¿Cuál es la forma correcta? De querer y que me quieran Que me responda cualquiera Si el caso tiene respuesta, moja cuenta, llevo cuenta Mismo relleno de penas, ay malvada mía Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver, madre para mí Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver Ven cantar y a disfrutarme Del muñeco buenavoso Ay bien, pero bien buenavoso Y enamorarte Para después desquiciarte Con tan mala y obsesión Pero al ver tal situación Y mirarme en el semejo Y a poco hacerte pendejo Pero sin malintención Muestra bien hacer pendejo Tiempo que romperte el corazón Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver Ay malvada mía Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver Te escucho a veces de nuevo Diciendo que te reía Rueda y mentira Yo me hice contra el sueño Y en el tésano de hielo Manipulador y mi guía Me muestro a mí no vencido Y después sacas las uñas Huele más que chingumbuña Y aún así eres mi alegría Y la esposa es la tuya Porque a mí se volvía Y malvada mía Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver Tiempo que iba a devolver Mala mujer y me robaste el sentimiento Tiempo que iba a devolver Y ojalá que nunca pases Por lo que yo estoy pasando Y entre tanto Te enamores y te cases Y que con el mundo arrases Con tu latín contagioso Que provocó mis destrozos Y te capito mi amor Y dejándome de sopor Y te enamoré y cuantidioso Dejándome de sopor Y te enamoré y cuantidioso Y acuérdate bien mi amor Que el tequila se la paga Para ti no habrá mañana Y si no olvídate de este bombón La vida se encargará Se encargará el pie de pasarte la factura Para ti no hay sabrosura Y en la linda pata Si no hay gozación No me pijan No disculpas Que más que no hay calor Pero yo me pijan Diciendo en esta linda la canción Porque para ti no hay perdón Porque para ti no hay perdón Porque no te lo mereces Porque no te lo mereces A mí me pijan congresa Todo el daño que me hiciste Que sí, que sí Que creí que te la comiste Pero yo voy relajado Pero yo voy relajado Mira que ahora tengo novio De que estoy enamorado Y enamorado Malvada mía Nos metemos despidiendo No hay despidiendo Recuerda la bombina Nos metemos viento Mantemos viento No hay despidiendo Más amén Más amén ¡Gracias!